en el capítulo 3 de galatas pablo comienza con una fuerte acusación o cálatas insensatos que os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado la palabra fascinó en el griego significa hechizar para pablo un grupo de cristianos de galaxia estaba como hechizado por un tipo de enseñanza perjudicial el contenido de esta enseñanza se presenta a partir del versículo 2 esto sólo quiero saber de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne el problema estaba en la pelea entre la salvación por la fe o la salvación por las obras la definición de cada una de estas posturas teológicas es simple la salvación por las obras enseña que nuestro buen comportamiento determina nuestra salvación ante dios la salvación por la fe enseña que sólo la fe en la gracia de cristo es que puede garantizar la salvación del hombre ambas son opuestas no se puede creer en las dos eso atribuye la salvación al mérito humano o al mérito de cristo saben aún hoy este debate existe tal vez la razón de esto es que la gracia nos asusta cuando alguien nos ofrece algo de gracia por lo general extrañamos somos entrenados en nuestra cultura capitalista recibir por nuestros esfuerzos pero la salvación va en contra la filosofía contemporánea de mérito cracia según la biblia la cruz fue un intercambio ilógico para los patrones humanos en ella cristo recibió lo que no merecía para darnos lo que nosotros no merecemos así a la luz de la cruz del calvario la salvación es únicamente por la fe en los méritos de cristo pero y la obediencia puedes preguntar quiere decir que ya no necesitamos obedecer la respuesta es sí y no primero no obedecemos para alcanzar la salvación ofrecida por dios ella es dada de gracia a todo pecador que la necesita sin embargo obedecemos como gratitud por lo que ya ha sido hecho por nosotros entiende una es la causa y la otra la consecuencia